La Asociación Nacional de Enfermería amenazó con paralizar las labores en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina para el próximo martes en protesta por la decadencia de esa infraestructura. A dos meses de la entrega de esta obra ha habido caída de puertas, filtraciones por todos lados, cada vez que hay un aguacero hay que recoger todo. Hay en vacuna, le cayó un tremendo aguacero a la computadora. Materializarse este paro serían tres días consecutivos de huelga en los hospitales del país la próxima semana, debido a que el Colegio Médico también ha anunciado paro, pero para el miércoles y el jueves.